El huracán Olaf se debilitó a categoría 1 en la madrugada del viernes y continúa moviéndose sobre el sur de la península de Baja California, donde se encuentra la ciudad de Los Cabos, informó el Centro Nacional de Huracanes, CNH, en Miami. El ciclón está causando vientos huracanados y fuertes lluvias sobre el sur de Baja California Sur, en el noroeste de México, dijo el NHC en su último informe. De momento, las autoridades no han informado de ningún herido. Olaf se convirtió en huracán el jueves por la mañana y tocó tierra como categoría 2 en la escala Saffir Simpson durante la noche de ese día cerca de San José del Campo, municipio de Los Cabos. Un hospital público de Los Cabos, uno de los destinos turísticos más visitados de México, fue evacuado por el riesgo de inundación, informó la Dirección de Protección Civil de Baja California Sur.